Hoy te quiero mostrar dos amoladoras de la línea Bosch, una en 2200 watts y otra en 2400 watts. Origen Brasil, origen Alemania, profesional e industrial. Las diferencias son gatillo traba, las tres posiciones del mango, horizontal, vertical y frontal, cubre discos, mira acá, atornillo y aprieta tuerca normal, traba disco en el cabezal y viene tricky para sacar el disco. En este caso en la línea industrial ya viene antivibratoria, el mango con un solo clic podes girarlo, la traba del botón es hacia adentro y traba, queda trabado y con un clic lo destrabas, ya tiene 200 watts más de potencia y el cubre disco solamente con un clic lo trabas donde vos quieras. Así que te presentamos una línea industrial y una línea profesional. ¿Por cuánto? 29.900 pesos, un año de garantía. 40.233 pesos, dos años de garantía. Gracias.